ah a la cantar flamenco mira de seguro parece camarón vamos allá noches como te llamas joan paulo ferreira de dónde vienes vengo de alcobasa portugal es tu momento disfruta mucho y mucha suerte gracias gracias vale que no se me importa lo rincón y hizo mi malo las picazones yo no lo tienes no yo ay mario no sé que tengo que yo pasé con la beba que presionó de mi carne, herma de la temblera será que ni me ha picado, lo cagando con la gallina, estoy donde encuentro en grano o si está en grano de herina, te come el hormonio, parte de la naranja, que te en la barriga, pinta en la guitarra, bailando se corta la Zelda me la pita la balla en la araña, que se me picó por ahí buenísima 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bien! ¿Y ahora qué hacemos? Cerramos el programa, ¿no? Ya... Gracias por todo. Esto... merece un fundido negro. Es que es para no creérselo. Es que es muy fuerte. ¡Qué fuerte, ¿no? Es increíble, increíble. Están flipadísimos. Igual que nosotros. Pero y esto... ¡Qué fuerte! O sea, cómo... ¡Qué calidad vocal tienes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Felicidades! O sea, me has dejado... Es que parece una voz femenina en todo momento. Esa es mi voz. Es tu voz. Pero mi voz natural, hablada, es de barítono, pero la voz trabajada es la voz de contralto masculino que se llama alto, contratenor, contralto. No, no. Es fascinante. Es fascinante. A mí me ha recordado a los castrati. Exacto. Mi repertorio es justamente el repertorio de los antiguos castrados. Ajá. Del siglo XVIII. Sí. Farinelli. Correcto. Y Caffarelli, Celesino, todo más. Esos eran los Mick Jagger del siglo XVIII. O sea, esa gente... Exactamente. Eran verdaderos sex symbol. O sea, los castrati, precisamente por tener esta voz tan peculiar, eran buscadísimos. Hemos tenido el lujo de tener uno en Got Talent España. Muchas gracias. Impresionante. La voz y la actitud que tiene el escenario. Te hace ver a alguien que está cómodo, te hace disfrutar lo que transmites, lo cómodo que estás. Es un artistazo, es brutal lo que has hecho de aquí. Bueno, Joao, empezamos, ¿no? Para mí es un sí. Gracias. Dos síes. Gracias. Joao. Gracias. Para mí también es un sí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.